Tres rumores de la posible instalación de una estación de combustible en la entrada del sector Vistalvalle, en este municipio de San Francisco de Macorís, ciudadanos han establecido su posición al respecto. ¿Qué hace falta? Yo soy propietario de esta esquina completa y eso es necesario, una bomba de gasolina, porque aquí no hay vivienda y esto está a una distancia demasiado. Esta esquina es la entrada de Vistalvalle, la entrada de varios barrios por ahí y aquí no hay una bomba de gasolina. ¿Por qué? Porque allí hay una, aquí hay otra y ahí hay otra. ¿Y la solicitud de la escuela también? Claro que sí, eso lo califica para eso. Podría ser que sí porque eso es un beneficio para todos. ¿Qué es un peligro? ¿Por qué? Porque uno vive aquí y cualquier cosa, aquí hay niña y yo que ya soy envejeciente, tú ves, eso afecta. Sí señor, estamos de acuerdo, porque eso genera empleo y las personas se benefician de ese empleo. Advierten de otros negocios comerciales que pueden hacer vida en esa zona. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque una es peligroso, pero sería bien que pongan una plaza comercial mejor, porque no una bomba, si le traería mucho riesgo a la vida. Diría yo que yo no estoy de acuerdo en esa área, está bien que ellos se van a meter ahí y vendieron eso y cada quien hace con ellos lo que quiera. Sí, pero ellos no pudieron directamente meter, son cantidad de cosas que hay para trabajar en otras cosas, si ellos quisieran, tú ves, porque mira todo lo que ha pasado, muchas veces pasan un accidente y cosas entre la bomba, que aquí hay casa, aquí hay niños, un vehículo sale y entra, tú me entiendes, sí, sí, quizás pensándolo bien, ellos pudieran actuar de otra manera, sí, sí, ellos quisieran. Tal como lo han manifestado residentes en esta zona del municipio de San Francisco de Macorís, lamentan la decisión del Consejo de Regidores. Para NTN Report, Joanny Paulino.